En la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato fueron aprobados los registros, como ya se lo decíamos, prácticamente al cierre del periodo se aprobaron estas planillas de los candidatos a integrar los ayuntamientos para contender en las elecciones del 2 de junio de este año. Del análisis de la documentación presentada en las solicitudes de registro de candidatos, cuyo periodo comprendido del 15 al 21 de marzo, se desprende que la gran mayoría de las solicitudes cumplieron salvo el caso, uno de ellos, el caso del PT en Silao, donde se declaró como no presentada y donde se había anunciado iría Leonel Mata. En dos puntos de la orden del día, por mayoría de votos, se aprobó realizar también el requerimiento del Partido de la Revolución Democrática respecto a la solicitud de registro para el municipio de Cuerámaro. En el mismo sentido, al partido Morena respecto a la solicitud del registro del municipio de Santa Catarina, también se aprobaron los montos de financiamiento público para los gastos de campaña a quienes les da el derecho de candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos. Y se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de también los candidatos independientes registrados para la elección de ayuntamiento en este proceso electoral 2023-2024.